porque nos gustan grandotas muchachos aquí tenemos a de marvel select inmortal hulk es una figura de supuestamente 7 pulgadas pero ya la medimos mide 10 pulgadas de puro 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 poder gama es una figura que está muy padre y sabes que te va a gustar y bueno muchachos aquí tenemos todavía en su empaque a de marvel select inmortal hulk que viene siendo una especial colector edición action figure y es una figura que está muy padre desde el nivel de las figuras de 7 pulgadas pero esta figura realmente no mide 7 mide aproximadamente unas 10 pulgadas está muy padre tiene pues obviamente el mismo esculpido que el hulk de marvel legends del 80 aniversario pero pues magnificado más grandote ya ven que hulk a veces depende del dibujante lo hacen mucho más grande a veces las figuras de marvel legends le llegan aquí a veces le llegan acá pero esta figura está padrísima y tiene esta cara pues del cosmic hulk está muy muy bien muy padre vemos que tiene manos cerradas manos abiertas acá una tarjetita unos papelitos y por la parte de atrás pues podemos ver una pequeña historia de este muchachón como se ve con la otra cara y pues de una manera muy breve les voy a contar de dónde viene este rollo de inmortal hulk pero va a ser muy breve porque ya me anda por saber cómo se siente esta figura en mis manos grandotas como me gustan y ustedes también les va a gustar inmortal hulk es un personaje de marvel comics que tiene lugar en la tierra 616 y es el resultado de que bruce banner y hulk pasaron por diferentes muertes y renacimientos lo que le permitió a devil hulk sellar las otras encarnaciones y convertirse en el personaje dominante de hulk a diferencia de las otras encarnaciones de hulk inmortal hulk se contenta con esperar dentro de banner si van a seleccionar al atardecer el hulk inmortal emergerá y su transformación se limitará solamente en la noche tiene una enorme capacidad de explosión gamma y capaz de nivelar hasta las montañas muy fuerte este muchachón y también puede sentir a la gente cuando está mintiendo tiene ese sentido y también es la encarnación más poderosa hasta la fecha de este gigante esmeralda y sin más rollo muchachos vamos a ver cómo se siente esa figura ya en mis manos y bueno muchos aquí tenemos esta figura ya fuera de su empaque y es una figura que está padrísima al tacto a la jugabilidad la verdad que vale mucho la pena la espera por de ver esta figura ya en mis manos y se ve muy bien es un color verde muy un verde muy brillante con un verde más clarito con las partes de arriba es una escultura muy bonita es del mismo escultor que hizo la figura de hulk del 80 aniversario y miren qué bien está muy padre muy pesada se siente muy bien al tacto la verdad que si no se siente ningún nada chafa esta figura y miren como accesorios trae por ejemplo este esta cosa de marvel select que es más que la publicidad por si tú quieres este conseguir te pues son las figuras de aquí pues aquí hacen unas figuras recomendadas las cuales la verdad si es también aquí es el holk aquí es el spider man me gusta este me gusta la mole los más grandotas como ya se la saben por la parte de atrás pues miren aquí vienen otras figuras más la que tú quieras eso también está muy padre está también se ven muy bien y aquí está esta publicidad la hacemos para allá y tiene manos cerradas manos abiertas las cuales es en un color no es en un color brillante es en un color mate están muy muy bien están muy raras estas rayitas aquí de la palma pero mira está muy 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 detallado esta pieza parece que el color natural es más clarito y aquí lo pusieron un poquito más oscuro por eso se siente un color una textura mate no se resbala muy bien los dedos se siente se siente muy padre está muy bien esta figura y pues la cara de este muchachón acá cibernético mira que bien un ligero sombrero en los ojos los ojos así mirando hacia arriba la mirada es así enojada la textura del pelo es un pelo negro con unos brillitos de color verde casi imperceptibles aquí blanco puro en los ojos este ojo rojo este ojo azul los dientes amarillo muy clarito está muy padre para cambiar cabezas de este muchachón y la cabeza él viene siendo esta cabeza que igual le puedes pasar tantito aire caliente y puedes hasta cerrarla tantito a ver déjenme ver si la puedo cerrar así en frío en dado caso que no la quieras que la quieras así como un gruñendo y no rugiente puedes hacer cualquiera de las dos cosas y se siente esta cabeza pues obviamente no es nada brillante aquí se nota un poquito todo lo que es cualquier cosita el detalle del pelo muy bien muy buen detalle con los dientes con los ojos a doble color verde más oscuro verde más claro las cejas es otro tipo de verde ahí van tres colores el sombreado aquí muy buen detalle y miren en sí la figura está super super bien muy buen detalle en las inserciones musculares es un verde más oscuro en las partes realizadas es un verde un poquito más claro no tiene articulación aquí esta parte es pintada se ve muy bien y son las mismas articulaciones que el hulk de marvel legends la única diferencia es que no tiene la unión de mariposa pero miren quien te pegó muy muy padre esos dos colores esta tonalidad aquí a dos colores aquí esos dos colores los pies los dedos separados muy muy buen detalle y ahora vamos a ver sus articulaciones como tú pudiste ver la cabeza está montada en una doble voltio que le permite hacer hacia hacia abajo hacia hacia arriba un poquito para los lados y giro de 360 grados el hombro es unión de clavo con disco que le permite hacer solamente hasta ahí seguirse bien el cuerpo y hacer en biceo o tríceps un giro de 360 grados una unión de bisagra aquí nada más en el codo una unión sencilla que le permite alcanzar los 90 grados por el ceci derecho en las manos como ya te la sabes aquí es unión de clavo con disco que le permite de una manera muy fácil hacer el giro de 360 así hacia arriba un poquito hacia abajo y el otro brazo hace lo mismo en la cintura no tiene articulación pero la tiene aquí en medio torso que le permite hacer el giro de 360 grados un poquito para los lados y un poquito hacia adelante y hacia atrás muy bien en las piernas de lo que me gustó para hacer una marvel select está muy bien articulada miren este muy buen split patada para enfrente un poquito para atrás aquí en el muslo tiene esta articulación que permite hacer el giro de 360 grados en la rodilla está pintado de este color miren maneja la diferencia de colores aquí tiene doble punto de articulación que le permite alcanzar los 90 grados y pues en el pie hace esta punta este talón y giro lateral en sí es todo lo que tiene de articulación esa figura no le hace falta nada más está muy hermosa a la vista está muy hermosa al tacto se siente muy bien y súper 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 recomendada él es Hulk y está para quedarse en la colección y acomodamos a este muchachón así de una manera que no ocupe tanto espacio porque es muy difícil este centrarlo en la cámara a este muchacho lo vamos a poner de este lado y su comparación directa lo vamos a comparar con una de las mejores figuras de Hulk de marvel legends igual pueden notar aquí ustedes que tiene el mismo estilo de colores este es un poquito más brillante que este este tiene más contraste en los colores amarillos voy a quitarle esto que por si me lo preguntaban si le queda ok solamente se deja caer en los hombros y aquí lo pueden ver este muchachón así de entrada le gana como por una cabeza casi media cabeza igual Hulk no tiene problemas con las escalas cada dibujante lo dibuja diferente y pues de diferente tamaño y miren el pantalón es más brilloso ese es un poquito más de color de color mate este los pies de este muchachón solamente tiene el dedo gordo separado ese tiene los cinco dedos separados por decir algo de diferencia tienen igual cambios de manos este está más contrastante este está un poquito más brillante y miren así se ven lado y así se ven de espaldas que se tiene mucho mejor trabajo en los colores este es un poquito más brillante este es un poquito más mate se siente la piel muy bien se siente la textura muy mate está muy 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 padre y así se ven y así se sienten estos muchachones y movernos la cámara un poquito para atrás ya saben lo que vamos a hacer vamos a hacer una fiesta de hulks vamos a agarrar aquí vamos a poner al unleash o al invincible hulk y mira para que veas qué diferencia con los colores que tiene este muchachón con respecto a este muchachón para que veas que es diferente a tonalidad de verde los sombreados vamos a ponerlos para acá este lo vamos a pasar más para acá y mira aquí lo comparamos con este hulk invencible lo que se tiene en sus colores brillantes vibrantes sus colores este lo tiene en el diseño de lo que son sus venas sus sombreados y mira que padre se ven todos 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 juntos y si quitamos este un momentito de aquí vamos a poner a uno de los primeros hulks que hicimos reseña en mi canal y viene siendo ni más ni menos que el smash hulk mira que bien se ve este todavía no pierde su toque es una de las primeras figuras de hulk que cayó y mira ve cómo lo están haciendo evolucionar este muchacho lo vamos a poner para acá así este otro muchachón lo vamos a poner así este otro muchachón lo vamos a poner así y vamos a acomodar aquí a este otro muchachón que viene siendo el planet hulk aquí lo acomodamos para que veas que padres se lucen todos los muchachones y si hacemos este muchachón un poquito para acá este un poquito para acá este un poquito para acá este un poquitito para acá aquí ya nos puede entrar a este muchachón que viene siendo el red hulk miren es muy difícil ponerlos a todos en lo que es en exhibición porque ya son marvel select son unas medidas mucho más grandes pero miren cuánto poder gama cuánto poder gama todo lo que vino desde un principio cuando salió este muchachón que no alcanzó para la pintura verde y lo dejaron de color gris y miren esa fue la primera aparición y de aquí salieron todos los demás y por qué no vamos a poner aquí a nuestro amigo spider hawk es una figura infaltable en la colección y también ponemos aquí a nuestro hulk de madera al walmart exclusive al hijo de hulk lo vamos a poner ahora por acá al gladiador que son prácticamente del mismo tamaño aquí al german monster ya se nos cayó este muchachón y miren qué padres se ven y de todos los colores de todo este poder gama que ya nos está llenando aquí la pantalla van a ver ustedes que la verdad este muchachón destaca muy muy bien por sus colores y por su diseño la verdad que si todos valen la pena ni uno es mejor que otro todos tienen lo suyo y su muy buena historia pero en esta ocasión el rey de la fiesta es este muchachón inmortal hawk que está muy muy padre es este pero con un mejor diseño a la hora de ponerle la cabeza es un poquito más más correcta la medida si se puede decir correcta pero pues obviamente pues es un poquitito más grande más poder gama este muchachón les va a gustar de momento esto fue todo espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura la verdad no aguanté mucho de verla y tenerla ya en mis manos es una figura que ya estaba esperando desde hace mucho tiempo y miren la verdad esta vale mucho la pena es de las mejores figuras a mi muy opinión muy personal es de las mejores figuras que tengo de marvel legends de hulk está muy bien hecha esta figura pero esta viene siendo del mismo artista la única diferencia de esta aparte del tamaño cosita de nada una pulgada pulgada y media es que pues aparte está más pesada y todo es la articulación de mariposa es lo único de ahí en fuera son pequeños detallitos nada más las cabezas tienen cambios de manos este no tiene esta pieza de tela pues igual no le hace falta porque tiene unos colores como los puedes ver aquí son más vibrantes y pues más plástico más más que amar la verdad que sí está muy padre si la ves no 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 la dejes ir es una figura que vale muchísimo la pena y te va a gustar y si quieres seguir viendo más videos como eso por favor deja tus comentarios aquí abajo suscríbete comparte y da like y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores un abrazo sanador un abrazo de distancia síguense cuidando muchachos échenle muchas ganas y hagan todo todo bien completo y con amor porque eso es lo que la vida les va a retomar a cambio un abrazo sanador a la distancia a todos ustedes y cuídense mucho poder gama wow jajaja madrísima ay plástico saludos ánimo chau chau